Hay un aumento de casos, como lo acabas de mencionar. También se han notificado muertes en otra provincia, una muerte de un joven. Y también Buenos Aires hoy ha manifestado que tiene dengue autóctono. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la prevención, sabiendo que el mosquito está circulando en todo el país, en la provincia también, con el tema del descacharreo, tratar de evitar que obviamente haya acúmulo de agua en los diferentes recipientes, lavar los recipientes, sobre todo de los animales, donde beben agua, pero también el tema de las acequias, del estancamiento, tratar de que esto sea indudablemente un trabajo articulado. ¿Cuáles son las recomendaciones de cuidados y alertas frente a síntomas? Hoy San Juan no tiene ningún caso de dengue. Nosotros el año pasado obtuvimos un caso que fue importado, por eso intentamos trabajar abiertamente con el área de control de vectores, con este tipo de concientización que tiene que ver, como dije recién, con el descacharreo. Y con respecto al tema de la sintomatología, el dengue forma parte también de la sintomatología, como cualquier tipo de infecciosa, con fiebre, decaimiento, artralgia, dolor de cabeza, como también un cuadro gripal importante. Por lo tanto, no hay que descartar dentro de la búsqueda, digamos, de este tipo de sintomatología en los profesionales de la salud. Nosotros, si bien desde el Ministerio ya hemos emitido los comunicados adecuados a los distintos referentes, tanto públicos como privados, tenemos que tener en cuenta precisamente este tipo de síntomas y entender que hoy hay mayor cantidad de casos en las provincias de Buenos Aires o en las zonas más húmedas, pero entendiendo también que estamos también con un cambio climático, con las lluvias y todo eso. Así es que, por lo tanto, hay que tomar conciencia.